¡Hey! ¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo están? Oigan, espero que estén súper bien y hoy les quiero mostrar una muñeca, una Barbie que está muy padre. Y yo sé que les va a gustar muchísimo, por supuesto, si les gusta Barbie o coleccionar muñecas como raras o algo así. Les va a gustar bastante. Me acompañan a ver a esta hermosa Barbie. Aquí tenemos esta increíble y hermosa Barbie que es una Barbie española vestida, obviamente, como ustedes pueden ver, de torero, torera. Y vean qué padre está. Está en su caja, por supuesto. Y dice Dolls of the World 20 aniversario. ¿Cómo ven, chicos? Está, neta, está padrísima. Y aparte trae su... Ah, y esta cosa. Ahorita se me va a prender el foco. ¿Por qué se me olvidó? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? O sea, neta, está genial. Genial. Vemos que acá está... Bueno, no sé si alcancen a ver, pero está su base. Y ahí está. Está súper padre. ¿Cómo la ven? Está padrísima, ¿verdad? Y ahí está. La podemos ver. Completa. Está, neta, me gustó mucho. ¿Ustedes ya la conocían o no? Bueno, ya la habían visto. Porque la verdad es que de ella... Bueno, obviamente yo ya la tengo. Pero cuando he ido a... Pues a... Tiendas. Bueno, más que tiendas serían... Bazares de juguetes, tianguis de juguetes. Así de tipo vintage. O que venden de todo. Y pocos son los que la tienen. Realmente... La he visto dos veces. La parte de atrás de la caja de esta Barbie... Bueno... Así está. Dice Spanish Barbie Doll. Lo que les leí de 20 aniversario. De las muñecas de colección del mundo. Viene una descripción. Que de hecho todas las del mundo... Vienen con la descripción del país. Y te explican un poco de su cultura. ¿Me entienden? Y... Aquí abajito vemos... Que están... Bueno... Esta que es la española. Esta que es la nativa americana. Y esta... Es la sueca. Y vean que padre está. Dice aquí... Dice aquí... No es cierto. No dice nada. O si dice... A ver... Veamos de qué año es. No. Aquí no dice. Debe de decir en la parte... De atrás. No. De abajo de la caja. Pero ¿Cómo ven chicos y chicas? ¿Les late o no les late tanto? Bueno... Ahorita estamos viendo la parte de atrás. Pero... Aquí está... Esta belleza de Barbie. Ah... A ver... Si es cierto. Y vamos a ver... Dice que es... 1999. Bueno... Pues sí. Ya es vieja. Principios de los 2000. Y finales... De los 90. Ya. Misterio resuelto. Pero ¿Ustedes qué opinan? Está... Neta... Padrísima. Y listo chicos y chicas. Ya la saqué de su caja. Sigue pegada al cartón. Obviamente. Pero vean qué bonita está. Y sus ojos. Que son cafecitos. Tiene los labios pintados de rojos. Y vean qué bonita está. El traje está muy bien hecho. Vean. Su traje es completamente negro. Con estos bordes. Bordados dorados. ¿Ustedes qué opinan? Veámosla detalle a detalle. ¿Va? Porque neta sí se lo merece. Bueno, esto no está bordado. Pero bueno, no pasa nada. Porque la Barbie luce genial. Y vean qué padre está. Trae sus zapatitos. Trae sus zapatitos. ¿Ya vieron sus zapatitos? Su capote de color rojo. Vean. Ah, miren. Aquí está la base. Negra. Y pues digamos la otra parte de la base. Transparente. Ah, ya ven. Es capote. Y yo... Ah, pues sí. Ya lo dije. Es que no me acordaba. Y para mí el traje de los toreros. Es uno de los más bonitos. No sé. Me gusta mucho. Me gustaría disfrazarme. La verdad de torero. Pero cuesta muchísimo. Miren un pelo de mi perrita. Que andaba aquí hace rato. Mmm, cochina. Eh, cuesta muchísimo los trajes de toreros. O sea. No, 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 no. No y no. Vean. Qué padre está. Y si trae cabello. No está peloncita. Trae... Este, pues un chonguito aquí en la parte de atrás de su cabeza. Y aparte tiene la patilla pintada. ¿Ya vieron? Qué bonita. Muy bonita. ¿Verdad? Vean. Muy bonita la Barbie. De España. Como ven. Y la verdad es que su carita sí me gustó bastante. Esos ojos cafecitos. Están padrísimos. Vean. Qué padre. Y los labios rojos me gustan mucho. ¿Saben el color rojo en las mujeres? Y bueno, vaya muñecas, etcétera. Se me hace el más llamativo, el más bonito, el más sexy, si así lo quieren ver. Y bueno, el traje. Por supuesto que se le puede quitar. Pero, pues no la quiero encuerar yo. Ahí está. Quiero que se mantenga realmente así. Esta mano la tiene, pues, doblada. No, no, no es articulada. Y esta la tiene, pues, digamos, como normal. Hacia abajo. O sea, normal. Pues, de las Barbies. De las Barbies noventeras. Y ustedes, ¿cómo la ven? ¿Les late? ¿No les late tanto? Hugo, ¿qué opinan? Ahí está. De verdad está padre-se-ma. ¿Cómo la ven, chicos y chicas? Neta, me encanta. Mucho, 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 mucho. Ahora sí, necesitamos niños y chicas. ¡Hola! Gracias por ver el video. 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 ¿O no les date tanto esta increíble Barbie española? A mí sí me gustó el vestuario, la imagen porque se me hizo muy curiosa. Pero ustedes, ¿qué opinan? Y aparte les digo, es una Barbie noventera de los años 90, 1999. Y yo, si han visto mis videos y este canal, por supuesto, saben que mis preferidas en cuanto a Barbie son las de los noventas. Por su cara, su vestuario, etcétera, etcétera. Yo amo las muñecas Barbie noventeras. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué le quitarían? ¿Qué le agregarían? Obviamente, pues, que estuviera bordado. Estaría padre. Pues, probablemente un anillo y aretes. Pero, pues, creo que los toreros no usan anillo ni arete. Entonces, no pasa nada. Pero, pues, esta es una muñeca. Ustedes, aquí abajito, comenten. Bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, primero que nada, denle like al video. Suscríbanse al canal. Píquenle en la campanita porque así activen las notificaciones y sepan cada vez que se sube un nuevo video a este increíble canal. Suscríbanse, compártanlo, déjenme saber sus comentarios aquí abajito. ¿Qué les pareció esta pieza de Barbie? También no se olviden, chicos y chicas, de seguirme en mis otras redes sociales. Como Twitter, Eduardo Vela. Sobre todo en Instagram, búsquenme como soy Vela. Ahí subo más fotitos. Y en Facebook, Eduardo Vela Actor, chicos. Por ahí nos vemos y nos escribimos. Cuídense mucho, los quiero mucho. Les mando besos, abrazos, apapachos. Y recuerden que nos vemos la próxima. La primera vez en Facebook... ¡Gracias!